Allí Donde brilla la luna Sobre la playa de nosa Yo oyeron las frases que pedí Allí Me sentí tanta dulzura Y aunque el sol calentando En tu suave lo fresco que yo me serví Porque estabas tú Y tu boca rica me dio frescura Porque estabas tú Y en tu labio rojo sentí dulzura Oh, playa marinas Oh, playa marinas Oh, playa marinas Donde nuestro amor comenzó paso a paso Oh, playa marinas 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 Aquí estoy sentado Aquí estoy sentado Juntigo con ella Recordando aquellos momentos Los momentos tan gratos Cuando nos sentamos Cuando nos sentamos Sobre el lento arena Donde nuestro amor Comenzó Donde nuestro amor Oh, playa marinas Oh, playa marinas Oh, playa marinas Oh, playa marinas